Con el incendio ocurrido en la occidental provincia de Matanzas el pasado 5 de agosto, otra preocupación también encendió las alarmas. Mientras en la base de supertanqueros la quema del combustible no aparentaba un control inmediato, la emisión hacia la atmósfera de la densa columna de humo con un alto contenido de dióxido de azufre junto al óxido de nitrógeno advertía la posible ocurrencia de lluvias ácidas. Precisamente las precipitaciones registradas el sábado en lugares puntuales del norte de la región occidental contenían esos acidificantes, partículas de hollín y otros contaminantes. Usuarios en redes sociales alertaron sobre una tonalidad oscura en el agua. Desde el punto de vista ambiental, los impactos o los efectos de este dañino incendio comienzan a monitorearse desde el propio momento, pero sin dudas los impactos serán visibles o serán palpables en caso de que suceda en un mediano y en un largo plazo. Estamos hablando en un espacio temporal, un alcance temporal de aproximadamente 5 a 20 años en que puedan estarse constatándose estos impactos al medio ambiente si de verdad hubiesen ocurrido. Por el momento, expertos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba realizan la toma de muestras tanto de agua, aire, suelos y determinados alimentos ubicados en la ruta de los contaminantes. En este minuto, cada muestra que se está tomando es muy valiosa para poder hacer la evaluación y la interpretación de lo que pueda suceder en ese mediano y largo plazo. Es justamente lo que sucede ante un incendio de estas proporciones donde lo que se quema son derivados del petróleo o el propio petróleo. Ahora, cuando el fuego ha cedido, el riesgo de nuevas explosiones en el área se reduce a cero y se avance en busca de la extinción total de las llamas. Cuba ya traza estrategias en busca de rehabilitar el espacio donde las llamas hicieron los mayores estragos, el suelo. Nuestros compañeros en la provincia de Matanza ya identifican los lugares que previamente, bajo los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo que se tienen en nuestro territorio, pues determinados lugares donde toda esta tierra contaminada va a ser trasladada y va a sufrir un proceso de tratamiento para su rehabilitación. No será un suelo que podrá utilizarse en el corto ni mediano plazo, pero bueno, comienzan sus procesos de rehabilitación y en el área pues comienzan también a realizarse otro tipo de acciones para restituir el suelo. La posibilidad de que se alteraran los parámetros ambientales a causa del accidente industrial es una preocupación latente, pero en la que Cuba trabaja en busca de resultados que beneficien el bienestar y la paz de nuestro entorno.